¡Que están muy buenas noches! Fíjense, ¿cómo están? ¿Están cansados? Nosotros somos grupos señores de la ciudad de Puebla, queremos que se diviertan, que se pongan a bailar con nosotros. Traemos regalitos desde la ciudad de Puebla, así que, ¡vámonos a bailar! ¡Vamos a iniciar! ¡Venga! ¡Siento bonito, buenas noches! ¡Vamos a ayudarnos de la ciudad de Puebla! ¡Vámonos a bailar con! ¡Vámonos a bailar con! ¡Vámonos a bailar con! ¡El grito de la gente que está contenta! ¡Vamos a bailar, señores! ¡Dice! ¡Vámonos a bailar con! ¡Vámonos a bailar con! ¡Vámonos a bailar con! ¡Vámonos a bailar! 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 ¡Vámon ¡Gracias! 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 Palmas, arriba, palmas, arriba Así, 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 así Estamos acá en la botana señores Iniciando para todos ustedes esta ocasión Para todas las chicas guapas que están presentes Para todas las chicas que están presentes, que están contentas ¿Dónde están? Aquí en frente, a todas las niñas ritoras, ¿no nos escuchamos? Gracias niñas que siempre ponen en el ambiente Para ustedes, en la voz de Lucena Flávez Lucena Flávez, Lucena Flávez, se llama de la parada ¡Penaliza! ¡Coscula! ¡Solgador! 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 Me tienes enamorada Me dice que suave es magia Me enamoraron y yo estoy Me llamo con el sentido Me tienes enamorada Me mando con tu serpiso Y yo quiero amelar el cielo Es eso de estar Me mando con tu serpiso Me enamoraron y yo estoy Me mando con tu serpiso Me mando con tu Me enamoraron y yo estoy Me mando con tu serpiso Me mando con tu serpiso No sé esto, no te vio, no te vio, no te vio, no te vio, no te vio. Sabrá. ¡Cabá! Sol, sol, sol. ¡Y arriba las mujeres! Más de las palabras, para que se quede, que no me quesito por ti. ¡Escucha! ¡Te amo! ¡Sale! ¿Sabes cuánto te quiero? ¿Por qué quieres ser tan mal? ¿Por qué lo estás a decir? ¿Por qué te reconozco? No, y justo lo estás que tú me quesito en la ciudad. ¿Pu chas tu mas Indigenous o de Indys en Amaraná? ¿Por qué tienes que bron인이? ¿Por qué tanto te quiero, que no te vienes conmigo? ¡Júny, acuéltame! ¡Es la miseria! ¿Por qué Itál? ¿Es la miseria o no te vio, que no te vio a amar? No quería, ahora se siente, es mi amor por ti A todos los niños del amor, mi recuerdo surgirte en tu No quería, miraba por ti, es mi amor Inamorar, enamorar, enamorar A todos los niños, ¿cómo están de noche? Esta noche que vemos el temano, brindando nuestra música a toda esta gente bonita Entiendo que hay más gente de Guaján que esta noche, ¿sí? ¿Dónde está la Rosa de Oaxaca? Miren, les traigo unos bisquitos gratis para la gente que más participe con nosotros Miren, de verdad, de verdad, es un poquito difícil en el intercambio de grupos estar aquí con los cabres Todo eso, pero a un chale ganas, ¿vale? A un chale ganas porque de repente una baja, uno sube, un cabra y se jale otra cosa Bueno, vamos a regalar estos discos para las chicas más gritonas, para todas las chicas más gritonas, muchachas Miren que a partir de este momento, las que vayan aquí enfrente, las que participen conmigo Si yo les pido la mano arriba, todos con la mano arriba, o todos con la mano arriba Si yo les pido una bulla, ¡una bulla! Si yo les pido que canten, tienen que cantar muchachos, ¿sale? Así es que, échale ganas, porque esta canción es para que ahora sí abren normalmente el baile Se llama La Danza de los Fantasmas de Pío Dedíquese a toda esta gente bonita a unos, dice Para la gente hermosa, para toda la gente bonita de Oaxaca Que esperamos que se las pasen muy bien con grupos en ellos ¡Salud! ¡Un poquito! ¡Vámonos! ¡A ver, dice! ¡El amor! ¡Amores, amores, amores! ¡Tum! ¡Salud! ¡Judia! ¡Sumen! ¡Nos vemos! Vamos a bailar señoras ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¿No sabes? ¡Vamos! ¡Vamos... ¡Vamos, vá没事! La gente que sabe de aquí en frente ya está en su vestido No importa si el mujer, el mujer, el hombre, el hombre, el hombre, el hombre, el hombre Eso, así, así, ¡una! Eso, 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 eso ¡Sue! ¡Gabalito! ¡Sin rudo! ¡Sin rudo! ¡Sin rudo! ¡Felicidades de la ciudad de México! ¡Felicidades de la ciudad! ¡Felicidades de la ciudad de México! 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 Todo día, pasamos a su cielo conmigo Muchos que nos despedimos, sabores de todo y despedimos Actamos a poseer un testigo, en nuestro nombre infinito Por eso tengo que seriedad, a mis tantas manos para tu seriedad Pero hoy, ya no es así Conmigo, 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 conmigo Muchos que nos despedimos, conmigo, 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 conmigo Muchos que nos despedimos, conmigo, conmigo, conmigo Conmigo, 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 conmigo Por eso, solo vigila en recordar que aquellas noches hasta lo vi Y tanto, pasamos a poseer un testigo, en nuestro nombre infinito Conmigo, 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 conmigo ¡Gracias! ¡Gracias! Más fuerte ¿Por qué? Ahora Más fuerte, más fuerte Más fuerte, ¿por qué? Más fuerte Y aquí se escucha el grito más chingón de la noche Soy El Paso del Gigante Arrumpelo Chaco Eso, si no es yo, ¿verdad? Y aquí se escucha el grito de la gente que está contenta Y aquí se escucha el grito de la gente que está contenta Y aquí se escucha el grito de la gente que está contenta Y aquí se escucha el grito de la gente que está contenta Y aquí se escucha el grito de la gente que está contenta Y aquí se escucha el grito de la gente que está contenta Y aquí se escucha el grito de la gente que está contenta Y aquí se escucha el grito de la gente que está contenta Un buen hechizo Un buen hechizo Vamos, vamos ¿Por qué? Muerte, muerte, ¿por qué? Vamos, fin, fin Vamos, los anitos ¿Qué es eso? Con frío Un buen hechizo logrará Que Dios te deje de amar Con mi monedilla de cerrar Que soy la tija de temer Oye Oye Suena el record ¡Sube, sube! Los que están con otras palmas arriba Se ganaron su disco Se ganaron su disco No solo ganaron porque todo es muy despacito Tienen que cantar con más poder toda gallina O sea, con más Con más que Con más que Vamos a repetirlo Escucha así con más de eso ¿Vale? Mira, la chica de blanco ya se ganó su disco Porque ya bailó Está cantando, está gritando Está dando vueltas sexy Mira Vueltas sexy Vueltas sexy Vueltas sexy ¿Vale? Ahora, si se canta fuerte Les va a hacer un disco ¿Vale? Que lo ponen con mucho Con gusto de gallina Que se vea Que se escuche Hasta la tapa O siquiera Por lo menos ¿Vale? Te paso la gallina Te dice Que andamos Dice, viga Y un Dos arriba Viga Fuerte Fuerte Fuerte, fuerte ¿Por qué? Por ti ¡Arriba la fuga! Si solo ganas, yo te hecha y te amas En el día vencerás, soy un día que te amas ¡Por qué, por qué! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Suena el récord! ¡Tú, tú, tú! ¡Sube! ¡Eh, eh, eh! ¡Sigan bailando, sigan bailando! ¡Vamos! ¡Aaah! Salito le manda a su mismo ¡Ah, ve! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ah, ve! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! A ver, los dos primeros discos para las chicas que están jugando A ver, voy a subir a una juguera aquí arriba para que queden los discos, ¿sabes? A ver, mujeres, ahorita, aguanten, después de esto, ¿sabes? Palmas arriba, palmas, 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 palmas Y una vuelta sexy, cuanta sexy, ¡eh! Eso, 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 eso Nos gusta cuando las mujeres participan Ahí vas El representante de las mujeres esa noche Viene otra de mis hijas, se llama Marisa Trave, para todos, para Marisa, venga Se llama La voz de mi vida, una canción muy bonita para todas las chicas guapas Que vienen los temas, que esta noche están expuestas A encontrar el amor de su vida 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 Vamos de salir, a encontrar el amor de su vida Ay, 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 amor No te prestes, yo te amaré Ay, 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 amor, donde tú estés te extrañaré Porque es un amor, el amor de mi vida, mi pasión, mi amor de ti El amor de mi vida, mi pasión, mi amor de ti Y arriba las mujeres Ay, 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 amor, donde tú estés te devolveré Ay, 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 amor, donde tú estés te extrañaré El amor de mi vida, mi pasión, mi alegría El amor de mi vida, mi pasión, mi alegría El amor de mi vida, mi pasión, mi alegría El amor de mi vida, mi pasión, mi alegría El amor de mi vida, mi pasión, mi alegría Una canción en la voz de Marisa también para todos ustedes Dedicada para toda mi gente de Puebla Hay gente de Puebla por ahí presente Gente de Tlaxcala ¿Qué pasó, amigo? A ver, seguridad, por favor ¿Dónde está la gente de seguridad? Por ahí, de este lado Por favor Ok, por favor Desde Cristiano se llama Mi Corazón Para ustedes Solo dice ¡Adiós, amigo! Oye, que favor ¡Combia! Suyo, vete a ti Mi corazón Mi corazón Está llorando por ti Mi corazón Mi corazón Mi corazón Está sufriendo por ti ¿Por qué te vas de mí? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eso! ¡Tubo! 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 ¡Sexy! ¡Sexy! ¡Agachadita! ¡Que ruego! ¡Que ruego! ¡Que ruego! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Qué pasó con el aplauso, muchachos? ¿Eh? Con vos un aplauso, dale a la chica. ¡Viene mi prima, la de blanco! ¿Vas, mija, eh? Ahí medio, medio, medio. ¡Muévete, muévete! Ahí está tubo también, si quieres tubo. ¡Vuelta sexy, vuelta! ¡Ey! ¡Ea! 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 ¡Todos son gritos! ¡Sexy! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Ea! 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 ¡Eso! ¡Todos son chimpinos! ¡Amigo! ¡Ay, güey! ¡Aplauso, aplauso! Para mi prima! Venga, Desmierda. Vuelta sexy, vueltas. ¡Vuelta! Máralo, máralo, ¡eso! ¡Prima, prima, prima, den! ¡Tubo! ¡Tubo! Acaríselo! ¡Asa, Eso, eso! Máralo Ponte el aplauso para estas chicas, hermosas chicas Bailan conmigo en esta canción Ya sé que no hemos sentido muchachas Nada más acaben esta canción, dice Vamos a bailar, dice Báile, 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 báile Báile, báile, báile La chica del guache mató Báile, 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 báile La chica del guache mató Báile, 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 báile Báile, 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 báile La chica del guache mató Báile, 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 báile Báile, báile. Báile. Si o no? Todas las mujeres saben que arriba, arriba coreografía, chicas. Vuelta sexy, agachadita, perreo, y aguanten el tubo si quieren, ¿saben? Todas las mujeres dicen, venga, venga, sexy, sexy, sexy. Agachaditas, agachaditas. Eso, venga, 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 tubo, 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 tubo. Abragan las mujeres. Vamos, porque las mujeres son las más perdidas. Echale, sexy, sexy. Vengan a mis mujeres Cierra frío, cierra Chica de mi palma Es la boca a bailar Porque sabe que con su danza Ella sigue en la terraza Chica de mi palma Es la boca a bailar Porque sabe que con su danza Ella sigue en la terraza ¡Volta, cita! 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 ¡Gracias!